Yo me la paso imaginando tu piel Lo que hicimos en el sofá Y quizás si yo llego a saber No te lo llevo a ver Esas noches porque Baby no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Me la paso viendo todos tus videos viendo todos tus retratos Tu retrato Yo quería tomar contigo, joder Yo quería fumar contigo, bebé Pero, baby, no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Y yo sigo aquí, cinco mil Bebiendo de Nancy La semana en mi cuarto, pero no me está aquí Y ese día yo decía que no, pero sí Ya la madre caí Y es todo un juego, pero yo perdí en el tuyo Y tú te hace, pero yo sé lo tuyo Trené la puerta abierta, pero tuve que cerrarla yo Tengo un corazón, pero ese cabrón no manda, no Solamente tú Sé dónde estás tú Si fuese de mí me la conociera me gusta Dios tuyo Me enchuré como un cabrón Pero pa' ti fue un vacilón Ojalá que borrón Ojalá que borracha tu amiga Ponga esta canción Y sepa que no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto En mi cuarto Me la paso viendo todos tus videos Y viendo todos tus retratos Tu retratos Quería tomar contigo, bebé Yo quería fumar contigo, bebé Pero baby, no es lo mismo aquí Si no estás tú en mi cuarto En mi cuarto Ojalá que borracha tu amiga Ojalá que borracha tu amiga Ojalá que borracha tu amiga Esa noche por qué Esa noche por qué